Lo importante es el número entonces para comunicarse con la Armada, de todos los ciudadanos, cualquiera que está por allí, tiene una alerta, algún peligro que está observando en alguna de las playas, se llama al 106, como nos decía recién Diego Perona. Hablemos ahora de candidaturas, candidaturas a la Intendencia de Montevideo, el Plenario del Frente Amplio, confirmó a los tres candidatos que se venían manejando, Daniel Martínez, Carolina Cose, que estuvo en el día de hacer en el programa, y Álvaro Villar, a quien recibimos nuevamente en estudios. Buenos días. Buenos días. Gracias, Álvaro, por venir. Buenos días. Buenos días. Estuviste hace casi un mes donde hablábamos, bueno, de esta posibilidad de la candidatura, ahora ya te confirmó el plenario, pero en aquel momento dijiste que había pesado bastante que Martínez no se presentara. ¿Cómo cambió todo el escenario cuando Martínez decide presentarse? Bueno, yo creo que es un cambio, sí, de la situación, pero creo que hay que valorar la oferta que se está haciendo hoy de tres candidatos, creo que, que en condiciones de asumir este desafío, creo que es una oferta interesante y que salió del plenario una propuesta interesante. Ahora hay que optar entre los tres para ver quién se va a hacer cargo de Montevideo. Vos habías manejado ya que de repente lo hubieras pensado de otra manera, pero el escenario es el real, ¿no? Y una vez que tu candidatura estaba sobre la mesa, vos tenías un compromiso no solo con algunos sectores que te apoyaban, sino con gente real y que encontraste ahí un poco el respaldo para seguir adelante con la campaña. Sin duda, yo creo que... O sea, frente a las empresas que decíamos, necesitamos otra cosa. Hay todo un planteo, sí, de recambio generacional, que es una de las cosas en las que insisten mucha gente. Yo creo que lo más importante acá es una propuesta para la ciudad fuerte, que implique realmente un cambio. Y después la seguridad de que yo voy a estar, en caso de ser electo, cinco años que no tengo otras aspiraciones, que nunca... Yo me plantearon encargarme de Tacuarembó, estuve 11 años al frente del centro de neurocirugía, después en el Macil estuve ocho años, ahora en caso de aceptar esto, de que se nombre, se me elija como intendente, la idea mía es dedicarme a esto, estar pensando enfocado, como se dice... No entras a la política con cabeza de... No, no quiero. No, de marcar la diferencia con José Martínez, que se habían presentado a la candidatura y que quizás lo puedan hacer en la que viene. Yo, claro, yo creo que sí, que tengo que pensar en el departamento de Montevideo, a la ciudad de Montevideo, es suficientemente complejo como para que uno decida dedicarse a eso, que esté pensando en eso, no esté pensando en ser ni dirigente político, ni hacer una carrera aparte. Quieres enfocarte en la ciudad, digamos. Tenemos un ejemplo excelente en el Uruguay mismo, que es Canelones. Canelones le está sacando ventaja a Montevideo en la solución de algunos aspectos, como por ejemplo todo lo que están haciendo en el manejo de residuos. Gracias a que tuvo a Marcos Carámbula, enfocado en Canelones 10 años, después Orsi, que venía del equipo de Carámbula, estuvo 5 años solamente pensando en el departamento y ahora va por la reelección. ¿De ahí deriva el consenso de que haya un candidato único en Canelones a diferencia de Montevideo? Y es muy probable que sí, que hayan logrado establecer un equipo estable, es muy importante eso. Yo los otros días escuchaba al alcalde de Nueva York hablando de la estabilidad de los equipos como explicación de muchos logros obtenidos allí. Lo importante es que nosotros tengamos una mirada a largo plazo, porque hay cosas que se pueden hacer en poco tiempo y hay cosas que llevan... Cuando yo digo que quiero replicar los ACUDE, los centros culturales y deportivos que se han hecho y hacer 20 ACUDE en Montevideo, eso te lleva por lo menos 10 años para que sea efectivo. Pero viendo lo de Yaman Duorzi, que se opta por una candidatura única, que le dé continuidad a la gestión que ya se está haciendo, ¿no hubiese sido lógico para el Frente Amplista por lo menos pensar en una candidatura única de Martínez, el intendente que había hecho una gestión que tú mismo elogiaste? Yo la elogio y sigo pensando que fue muy buena. Martínez hizo una opción que creo que es muy válida por presentarse a presidente, con lo cual siguió en ese equipo Dicandia, que ha estado estos dos últimos años al frente de la Intendencia. Así que han habido en este periodo un primer momento que estuvo Daniel durante tres años con una muy buena gestión y ahora Dicandia, que ha hecho una excelente gestión en estos dos últimos años, es el actual intendente, con equipos que han tenido retos muy difíciles. Se está poniendo un poquito político en el manejo de las cifras ya, porque son tres años y medio y un año y poquito. Bueno, puede ser. Creo que el problema... Hasta marzo el año pasado. Volvamos al tema principal, que es yo creo realmente que para producir cambios en serios en la ciudad hay que dedicarse, y yo es lo que tengo que, desde el punto de vista personal, pensar si estoy dispuesto a eso. Yo te una palabra importante cuando estabas hablando hace un rato, si se quiere un cambio, dijiste. ¿Necesita un cambio Montevideo? Montevideo necesita un cambio muy importante. Cuando nosotros vemos hacia dónde van las ciudades más importantes en el mundo, vemos primero que Montevideo está en condiciones de proponerse alcanzar lo que son los indicadores de calidad de vida de ciudades que están consideradas a nivel mundial como ejemplo. No estamos muy lejos de lo que pueden ser esas ciudades. Hay un ejemplo muy cercano acá, que es Curitiba, que sin recursos astronómicos, sin ser una ciudad rica, logró cambios muy importantes en la calidad de vida de sus ciudadanos, haciendo qué? Apostando a cambios culturales, trabajando desde las escuelas, desde los liceos, involucrando a las organizaciones barriales, a las organizaciones culturales, y logrando soluciones que tal vez no sean, porque toda la solución del transporte colectivo de Curitiba no fue camino por el metro, por el subte, que era una solución cara, que no estaba al alcance del bolsillo de la alcaldía de Curitiba, y optó por soluciones que han sido después copiadas en Bogotá, en México, en Buenos Aires, y han logrado cambios en esa ciudad espectaculares. ¿En base a qué? En base a involucrar a los vecinos, a pensar en la ciudad a escala humana, y ciudades como Rosario en Argentina, que están priorizando la atención en los niños, haciendo ciudades que sean seguras para los niños, que hayan lugares de juego, limitando el poder del auto. El auto ha sido el tirano, yo digo que es el cigarrillo de las ciudades, porque ha condicionado, ha obligado a las ciudades, no tanto por el problema de las emanaciones, no solamente por el problema de las emanaciones de gases a la atmósfera, sino por todo lo que significa de la infraestructura que demanda el auto para funcionar, y se sabe hoy que el 92% del tiempo el auto está quieto, está estacionado, demandan unos recursos muy importantes, y hay formas de obtener lo mismo a través de un transporte colectivo eficiente, de darle lugar y seguridad a las bicicletas, porque una cosa es que la bicicleta tenga un lugar, y otra es que yo esté tranquilo si mis hijas van en bicicleta a la facultad, es decir, hay un camino muy largo a recorrer para que el ciclista realmente esté seguro, que los nuevos transportes eléctricos sean seguros, yo creo que hay mucho para hacer. Las muertes son principalmente de motociclistas. Eso es brutal, el aumento de las muertes por moto, sobre todo vinculada a los delíveres, al problema de la regulación de los delíveres. Bueno, ¿qué te vamos a contar nosotros a vos en el Maciel? Lo he visto del otro lado, sí. ¿Todo eso no se ha hecho, o es algo que se tiene que hacer dándole continuidad a lo que ya se viene haciendo por parte de la Intendencia? Yo creo que la mentalidad de uno no tiene que ser... No, no sé si se podría haber hecho antes. Yo no puedo ser tan arrogante de pensar de que no se hizo, que se hizo mal. Yo tengo que pensar qué es lo que hoy estamos en condiciones de hacer. Vuelvo a insistir, hay todo un trabajo... Yo vi transformar Montevideo. Yo soy montevideano, amo esta ciudad, y he visto el cambio brutal que se dio en estos 30 años en la ciudad. Lo que eran las ramblas, lo que eran los parques, lo que era la situación de la periferia, que yo tenía como estudiante de medicina, después como residente vi lo que era la situación de la periferia y cómo cambió todo eso. Pero hay mucho más para cambiar. La ciudad sigue estando sucia, hay que limpiar la ciudad. Siguen habiendo problemas importantes. ¿Cuál es el plan ahí? Porque dijiste que Montevideo puede ser una de las 30 ciudades más limpias del mundo. ¿Cómo se logra? Y se logra... Hoy estamos lejos. Estamos lejos. Se logra mejorando los mecanismos de limpieza. Una cosa es la recolección, otra es la limpieza de la ciudad. Tiene que haber... Tenemos que encontrar solución al tema de las veredas. Yo entiendo que no es un tema municipal, no es responsabilidad de la Intendencia, pero no hay ciudad limpia, con veredas sucias. Tiene que haber... Y rotas. Y rotas. Es decir, tampoco hay seguridad. Es muy difícil encontrar una cuadra en Montevideo que no esté rota alguna parte de la vereda. Sí, sí. ¿Y qué pasa con el tema cultural? Digo, porque es algo que evidentemente también tenemos los uruguayos, ¿no? Exacto. Yo he puesto el ejemplo en estos días de lo que fue la limpieza el 6 de enero del 8 de octubre, que en cuatro horas la Intendencia limpió en una velocidad realmente muy... Pero cuando uno veía lo que habíamos tirado los montevideanos a la calle, lo que tiramos cada vez que hay un espectáculo público. Acuérdense de aquel video del Mundial de los japoneses recogiendo la basura en donde habían estado sentados antes de estar... No somos peores que los japoneses, nosotros o que los alemanes. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la actitud que tenemos hacia la ciudad? Cuando yo hablo de actitud Montevideo es porque nuestra actitud hacia la ciudad es de desdén, es de desprecio. Nosotros no respetamos la ciudad. Nosotros terminamos el juguito de naranja y lo tiramos o por la ventana del ómnibus o lo tiramos donde estemos, los papelitos. Es ni que hablar de todo lo que pegamos y ensuciamos en campaña electoral. En una ciudad a su vez es poco amigable desde el punto de vista de los lugares donde podés depositar lo que sea. En las paradas del ómnibus no tenés una bolsa de basura, hay pocas esquinas, agarrás la caca del perro, la juntás y te cuesta encontrar donde tirás. Todas esas cosas, esa es una parte que la intendencia tiene que dar. Yo digo el 70% de la responsabilidad es de la intendencia. Tenemos que limpiar mejor, tenemos que limpiar bien, hay que clasificar. Nosotros no podemos seguir pensando que los problemas del planeta los van a solucionar los europeos. Nosotros estamos de afuera esperando que ellos arreglen el tema del medio ambiente. Y por eso lo copiamos. Claro, nosotros tenemos que estar involucrados en eso. Podemos ir a la vanguardia de soluciones de reciclaje. Ahora, el reciclaje tiene que ser real. Tiene que empezar desde la escuela. Que no desmotiva al ciudadano que si uno se para en su casa después va a recolectarse todo junto. Vos separás y después ves que todo va a... Entonces tiene que haber un reciclaje real. Hay muchos ejemplos en ciudades a pequeña escala. Bueno, Canelones está ensayando sistemas de recolección basado en contenedores domiciliarios que nosotros estamos prestando mucha atención. Hemos ido a ver esto con Orsi. Creo que hay que buscar soluciones nuevas. Ahí está. Y creo que hay que ver también cómo nosotros en esto del cambio cultural entendemos que la cultura, todo lo que significa la cultura en todas sus extensiones y el deporte pueden ayudar a ese cambio cultural. Sí, además hay como una conciencia popular. Ayer en la Murga, creo que fue un título viejo. Estoy casi seguro, si no fuera trasnochada, una de las dos que dice esto mismo de la basura. Que van todas las... Vos separás la basura en tu casa e incluso la podés poner en un contenedor distinto pero después va todo para el mismo camión. Es como algo que tenemos asumido. Hay en realidad algunos lugares para reciclar pero la gente no cuenta con la información. No lo tiene incorporado, queda lejos, no tenemos los hábitos, por todos lados. Es muy importante siempre que uno realiza cambios en una organización, en una institución y todo, completar, buscar la coherencia y estar arriba del cambio. Yo le copié a Palomé que un concepto que para mí es fundamental, él le llama la guardia de cenizas. Es algo que hacen los bomberos después que se apaga un incendio. Es decir, hasta el último momento estar cuidando la situación. Tú resolvés un problema y tenés que estar, poner una guardia de cenizas. Porque arranca un fueguito por un lado y se vuelve todo para atrás. Los cambios culturales, cuando uno se propone hacer un cambio cultural de una organización, lo tiene que perseguir de cerca hasta en los detalles más mínimos. Porque vos haces todo, ponés contenedores separados, ponés bolsas separadas, haces la campaña y todo lo demás. Si en el final la errás, todo eso se deshace. Entonces, hay toda una técnica para el cambio cultural que creo que hay que aplicar, que se puede hacer. Yo creo que en Montevideo realmente puede ser una ciudad más limpia del mundo. porque tiene condiciones para eso. ¿Qué pasa ahí con el vínculo, Álvaro? Porque siempre se habla de la situación de ADEOM, del gremio, que es un gremio fuerte. Tampoco es un gremio débil de la Federación de la Salud, que imagino que te has enfrentado varias veces. Pero tuviste una conversación con Valeria Ripoll, la Secretaría General de ADEOM. ¿Qué hablar? Bueno, no. Ahora voy a ir a visitar a ADEOM y voy a reunirme con ella. Lo que yo he dicho es que yo en estos años he tenido que llamar a Ripoll por problemas del hospital, situaciones en algunos momentos de conflicto de ADEOM y que la actitud de ella, debo reconocerlo, fue muy buena de diálogo y en las veces que la llamamos solucionó inmediatamente los problemas. Yo no, de por sí, creo que hay que, tú lo decías, con la Federación hemos tenido enfrentamientos, hemos tenido discusiones muy fuertes en el hospital, pero siempre sobre el respeto, siempre poniendo al paciente por delante y lo más importante es el paciente y de hecho el Maciel venía de situaciones de paros y ocupaciones ininterrumpidas y en estos ocho años se ha logrado trabajar sin que ninguno de los dos pierda la esencia de lo que es. Yo no quiero un gremio débil frente a... Pero quiero que estén bien claros cuáles son los límites, los límites míos y los límites del gremio. Se puede ganar, ganar. Se puede ganar, ganar, sin duda y tiene que ganarse, ganar porque cuando vos lográs algo en base a que el otro pierda, sabés que eso es a corto plazo. Tiene que haber una ecuación que nos sirva a los dos. Y una guardia de ceniza en el Maciel ahora también. Guardia de ceniza en el Maciel.